1, 2, 3, 4 Como esperábamos, sin duda desde acá, desde acá han organizado tanto Startup como el colegio, todo impecable, una muy buena convocatoria y fundamental el tiempo acompañado, que era como la gran duda que teníamos, se aguantó la lluvia hasta ahora por lo menos, así que bueno, sin duda agradecidos con el clima también. Acá estamos en la Expoferia de Empresas Juveniles, es el segundo evento del programa, estos chicos vienen trabajando desde mayo en la creación de su propio emprendimiento y bueno, hoy tienen la chance de mostrar al público aquí en Punta del Este lo que han hecho y vender su producto o exponer sobre el servicio que han estado realizando. Sí, efectivamente justo están ahora cantando el Corre de Padres de Woodside, que está como ambientando un poco también con algo diferente y bueno, también tenemos el café abierto con un puesto de yaguarma que también está riquísimo, ya hemos probado, así que completito para quien quiera hacer el paseo por aquí, hasta las 6 de la tarde vamos a estar, invitar realmente a todo el que quiera sumarse.